Hola amigos, aquí estamos en el departamento de La Paz Aquí estamos grabando unas novillas Como unos amigos han pedido ahí en el canal, novillas chotas Aquí vamos a grabarles unas que están a la venta ¿Qué tal Cristian? Muy bien, el día en el día Me gusta volverlo a ver de nuevo Igualmente Aquí vamos a grabar todos estos que están a la venta Vamos a acercarnos Cristian ¿Qué me puede decir de esta navilla que acaba de ver para acá? La sarda o la bermeja chota Esta que está aquí Esta bermeja chota es una novilla traída de México De una de las mejores ganaderías de allí de México No tiene registro debido a que la pueden... El señor que la vendió se desligó de la ganadería Ya no le pudieron dar registro Pero es de muy buena calidad la novilla Bien, y esta otra Esa sí, esa novilla sí tiene registro ¿Cuántos meses tiene esta sarda? Tiene aproximadamente unos 6 meses, 7 de cargada Guau, sí, 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 sí Guir lechero Sí, guir lechero Bien Vamos a ver, vamos a ver esta que va por aquí Acérquese un poquito Cristian para que nos ayude el audio Esa otra está cargada también De toro lechero Genética lechera ¿Qué es masita? ¿Este es masita? Masita, acérquemos ahí Mira, mira Que veamos qué Masita Ah, no hombre, sí está Super masita Esta está como por la misma cantidad Ahí 7 meses de cargada Vaya, aquí está para los amigos que me han pedido novillas así Vamos a enfocarle acá Sí, tiene confianza, ¿no? ¿Ustedes la conocen? Sí, sí, sí Pues ahí estamos viendo que se está empezando a llenar Sí Enfoque a Cristian para que vea cómo está Sí, sí, ahí está No, sí, ahí vi que le agarró la pata Y con confianza Sí No, esto es una novilla más La máscara es lo mismo ¿Esta tiene registro, amigo? No, esta no Ahí viene, miren Ya vienen envidiosas Maravilla, maravilla, maravilla Maravilla Vienen envidiosas Ahí está, está buena Es lo bonito tener una bien masita No, si está, ya está haciendo leche Sí, ya está Vaya ¿Cuántos meses tiene esta novilla? De 6 a 7 meses anda El lomo bien rellenito Vamos a tocarla entonces Ah, esta masita Aquí está El fierro Ah, no cerramos la puerta Ajá Bueno, Cristian Aquí que tenemos estas otras acá Maravilla ¿Qué podemos decir de esta? Maravilla Maravilla De la 4338 La, la La sarda ¿Cuántos meses tiene, amigo? Estas son novillas Son novillas Las tres también En buena postura Posición ¿Los otros meses tiene esta, amigo? Esa anda rondando unos 20 meses Ah, no están cargadas No, esas no Esas están ya luego pues Son novillas borras Sí ¿Tiene registro? Esa sí tiene No me lo han entregado Pero sí tiene Tienen, vaya Esta sí, solo con cartas de ventas Esta y esta Pero el fierro también Vaya ¿Cuántos meses tiene esta? Anda rondando la misma fecha Los 20 meses Igual que esta Vaya Están para parearse, vean Casi, casi Ya te van dando puntos La novilla va a ser galana Y pueda que salga buena para la leche Porque tiene un buen en casa Sí Esta que va atrás ¿Cuál es la maravilla? La otra Aquí como vio que la otra estaba en tabla ¿Cuál es la maravilla, amigo? Esta roja es la maravilla Ah, ya Sí, sí Bueno, un amigo me ha pedido cinco Así, ahí tiene cuatro Solo falta una Tiene buena, esposa, esta dura Está cargada No Ahí van cuatro Y hasta cinco Ah, bien Ahí están las cinco, amigo Para un amigo Que me había pedido Ahí unas novillas Ahí están Ya va a salir el toro Esta negrita también va Está también esta novillita Porque tienen una novillita así Aquí está la venta ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, yo cuando la vi de lejos Así Pero luego me fijé bien Amigo, aquí está Esta otra novillita también, ¿verdad, Christian? También está a la venta También está a la venta, la novillita Sí, esa es en Castellechero Esa es la lecherita, ¿verdad? Sí, lecherita Muy buena, muy buena novilla, por cierto Ternera, oís, con falte Sí Y es muquita Sí O muca Y está adaptada aquí al clima Ah, mire, buen depósito, buena seta Tenemos aquí a la guirolanda también Esa guirolanda Si ahorita El único defecto es que no tiene la cola Pero mejor porque no es la embarra de pupu Cuando está terminando Bien Esta anda rondando unos seis meses de cargada De toro con registro lechero, amigo Creo que ahí viene de llamar Porque no me dijo el muchacho de... Ah, ya ¿Cuántos meses me dice que tiene cargada esta guirolanda? Esa anda rondando como cinco o seis meses Sí Me enfoca la tranquilita también Sí, ya la... Todo lo que está... Como aquí andan sueltas, va Pero cuando llega a la casa Les pone lazo, las mete en el corral Las en corral, o estas animalas son masas Y allá en el corral Me acuerdo que ellos desconocen a la gente, ¿verdad? Porque allá en el corral todita se me acercan La maravilla que ahorita no se va a acercar de mí Allá en el corral hasta se me recuenta Cuando le estoy dando comida Porque mire que a medida nosotros estamos aquí Ellos van afectando la presencia Y se vienen acercando Esta sí, ¿no? Esta sí Máscara, máscara Esta sí, 100% Máscara Máscara Esa que está viendo para acá se llama relámpago Máscara Vaya, vamos a... Voy a enfocar esta otra vaquita También Bueno, amigos Vamos a enfocar esta vaquita, Christian Me dijo que está cargada también Esta vaca está dando leche todavía Está dando como 6 botellas Y... Ya anda rondando 2 meses de cargada Para 3 para allá ¿De cuántas botellas es? Esta vaca es de 14 botellas Medidita De chivo tierno 5 concentrados 5 concentrados Todo lo con buen pasto Y ya si le da concentrado Ya le mejora más ¿Como cuántos partos tiene esta vaquita? El parto que lleva para el que va ahorita y anda adentro es para tercer parto Muy guay Esta vaca es una vaca bastante india Sí Buena vaca Esta vaca tiene buen depósito Ya le voy a enfoque de aquí atrás Sí, sí ¿Ves? Y tiene un ordeño excelente Venga se vaquita Sí Se parece una vaca que premia mi abuelo Ahí está La vaca que le llamaban la tumbadora La tumbadora Amigo Cristian aquí no le afecta a la araña Gracias a Dios no La araña caballo No Qué bien Bueno entonces falta Acá y aquí anda con la cito Aquí están amigos las novillas Para los que me han pedido Aquí están disponibles las mamasitas Y aquí están Y aquí están Otras también Pero aquí es una chucha cuando la agarro con el ajo de máscara Aquí la llevo, solo de la mil cadenas la agarro Y ahí está Aquí está Aquí está Y esta amigo Ah se maneó aquí o está amarrada Está amarrada pero ahorita se maneó Y esta no Enfoque el ubre aquí atrás Si ya voy Esta es la de esa vaca Ah si eso le iba a preguntar A su hijo Hasta le cuelga Cuando tienen otras cojetas libres son buenas Así eran las novillas que nosotros pasamos Hasta le cuelga Si habían enseñado vacas buenas para el hecho Para un año va a cumplir hoy en diciembre Y esa de qué clase era el sata Pues yo creo que el sata era un toro Brahman quizás Porque ha salido un cruce de Brahman Ah usted no vio el sata no? No es que yo me la compre así Pero al amigo que yo le compro las vacas lecheras es de confianza Si, si La cantidad de leche que él me dice que dan y así dan Si, si Bueno Isaac ¿Cuál no he grabado? ¿Ya están todas? Yo creo que ya están todas Va y ya Nada más la platanera No se le van para la platanera a los animales va O usted está encargado de cuidar eso va Usted está encargado de que no se le pasen no? Para la platanera Bueno amigos este amigo digamos un número aquí porque fija que hay amigos que no encuentran el número en los comentarios digamos su contacto 77 58 16 07 Vaya amigos se van a comunicar con Cristian de La Paz como unos 15 minutos del aeropuerto más o menos Y lugares súper accesibles Ahí están llamadas y mensajes de whatsapp Si llamadas y mensajes Vaya amigos ¿Qué más quiere decir acá algo? Si nadie ha escapado no? No pues Que está en la buena disposición Estamos en la disposición de negociar De contestar las llamadas Y de contestar las llamadas Vaya muy bien Siempre llamadas especiales Solo que tengan paciencia porque a veces está lleno el espacio verdad De atendiendo Cuando se sube el video amigos le empiezan a caer las llamadas Bueno amigos entonces vamos a ver si le hacemos unas tomas ahí con un droncito que andamos por ahí Al ganado a ver si le grabamos el lomo Entonces ahí están amigos para los que me han pedido llámenle Cristian para consultar los precios ahí Si quieren llevárselas Si quieren llevárselas Este Las 5 ahí O todos los que están ahí estaría bien también La máscara Esta enorme esta máscara amigos Esta enorme da gusto ver estos animales Aquí andan comiendo pangolas Aquí había una milpita Bueno amigos Bueno amigos vamos a hacer unas tomas ahí con el dron Y le vamos a dejar el video hasta acá para no extendernos mucho Y que ustedes puedan llamarle a Cristian ahí Aquí a veces Si una por una casi Me dicen que les avise por whatsapp Y a veces se me olvida Entonces Pero acá están los videos Están los videitos Ahí están Ahí están Si necesitan alguna imagen Algo que quieran ver de alguna novia Creo que se la pueden pedir a Cristian ahí Más Espérate chile que voy a encargar el video Uy Está mamándolo Está mamándolo Solo se vende la Por aparte Aquí ya está destetada Va Si 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 Bueno ahí están Vamos a hacer unas tomas con el dron Ahí está la guirolando Assistance Bueno Un 4 No 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 Gracias.